Y en Alemania hemos tenido bastantes casos de este tipo de jugadoras que se marcharán a final de temporada Se van a otro equipo y siguen jugando con ese equipo y no hay, creo, tampoco sé cómo son las aficiones en Alemania Pero creo que no hay excesivo problema ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos FUTFEME Vamos a hacer un repaso de actualidad, de declaraciones y de rumores de fichajes Gracias a todos por estar acompañando una nueva transmisión Si estáis viendo esto más adelante en YouTube os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Os suscribáis al canal, activéis las notificaciones Y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitch, en Twitter, en Instagram Marcos FUTFEME en todas las redes sociales Hay unas declaraciones después del partido entre España y Bélgica Que me parece interesante comentar No solo por lo que suponen a nivel movimientos, a nivel fichajes Que prácticamente es la confirmación de que Sheila García no jugará la próxima temporada en el Atlético de Madrid Y jugará en el Real Madrid Sino por el hecho de haberlo deslizado ya de una manera bastante clara En una entrevista pospartida, en una entrevista con relevo Y quiero saber también vuestra opinión Luego valoraremos otros rumores, otros nombres que han aparecido en el mercado Pero quería abrir, quería empezar con este, ¿vale? Vamos a escuchar las declaraciones Espero que no haya ningún problema porque lo ponga en stream Y luego quiero saber vuestra opinión También en YouTube, me lo podéis dejar en los comentarios Es un plus de motivación en el cual creo que voy a caer bien Pero bueno, que ahora mismo estoy, estoy muy contenta en el Atlético de Madrid Y bueno, ya se verá todo Lo que vaya a pasar después del 30 de junio Todavía no lo sé En los medios de comunicación es como que estoy en un segundo plano Y la verdad es que sí, que me afectan comentarios obviamente Pero bueno, si tiene que ser así Soy futbolista, soy profesional y tengo que acarrear con ello Y bueno, pues a partir del 30 de junio voy a estar en mi club No sé exactamente a qué se refiere con que está en un segundo plano Y que eso le afecta Creo que son dos cosas diferentes La primera, el que pueda haber insultos Que no deben ser tolerados hacia la propia futbolista Por parte de seguidores del Atlético de Madrid ¿Les siente mal o peor que se marche el Atlético de Madrid Para irse al Real Madrid? Y otro es el tema de estar en segundo plano Que no sé exactamente a qué se refiere La última frase que yo entiendo Entiendo que te pilla en un momento de hacer declaraciones rápidas Y no te expreses del todo bien Pero el decir, la próxima temporada estaré en mi club Pues entiendo que moleste Entiendo que moleste Insisto No me parece justificable Cualquier insulto o falta de respeto Que haya sobre cualquier futbolista Por las decisiones Las decisiones que tome Dice Alberito A las futbolistas las tienen que enseñar a hablar A los medios de comunicación Creo que se juntan ambas cosas Se junta que no está del todo bien expresado Y se junta que se va a marchar Al Real Madrid Procedente del Atlético de Madrid Y que esto Había salido en medios de comunicación He dicho que la información era de relevo La del fichaje creo que sí Que es procedente de relevo Pero estas declaraciones Por lo visto Por lo que he visto en este vídeo Son a micrófonos de COPE Dice Goyli ¿Es un resbalón muy grave con tu equipo jugándose Europa? La cuestión es Si os parece Un error O os parece Que es algo que se debería Normalizar Porque tenemos un caso Similar En Alemania Y en Alemania Hemos tenido Bastantes casos de este tipo De jugadoras que Se marcharán a final de temporada Se van a otro equipo Y siguen jugando con ese equipo Y no hay Creo Porque tampoco sé Cómo son las aficiones en Alemania Pero creo que no hay Excesivo Excesivo problema Tenemos el caso Incluso De Oberdorf esta temporada Que se va a ir al Bayern No es que se vaya a ir Fuera de Fuera de Alemania O se vaya a ir del Einter de Frankfurt Al Wolfsburgo Que también se ha dado ¿No? Fichajes que estaban cerrados ya Porque el Wolfsburgo Por ejemplo Los cierra con mucha Con mucha antelación Dice el XA Yo no lo haría con ciertos equipos Claro Eso también influye Eso también influye Pero quiero saber Quiero saber vuestra opinión Tenemos a Emma Hays Que se anunció Que se iba del Chelsea A final de temporada Y sigue entrenando al Chelsea Y aparentemente No pasa nada Y no afecta Entonces Va a afectar Debe afectar Debería llevarse Sin decir nada A pesar de que en los medios De comunicación Se haya filtrado Y se esté dando Se esté dando por hecho Bueno A mí me molestaría Evidentemente A mí me molestaría Que una jugadora Que pertenece a mi club Se sepa Que se va a ir A un rival Al acabar la temporada Por supuesto Pero antes de nada Yo confío En La profesionalidad De las futbolistas Confío en que eso está Por encima de todo Y no lo pongo No lo pongo en duda Ahora bien Que lo hable De esta manera Diciendo Voy a estar en mi club O voy a Claro Dice Exactamente Santi Dice que va a su equipo Eso está feo Está feo Y probablemente Sea un lapsus Sea un error comunicativo Pero es lógico Que moleste Es lógico Que moleste Y que afecte Ahora bien Yo confío En la profesionalidad De las futbolistas E incluso Tenemos casos Conocidos En masculino Y en femenino Más en masculino De Jugadores Que Se sabe Que son Aficionados De determinado equipo Que de pequeños Eran de determinado equipo Y con el paso De los años Han acabado Fichando Por el eterno rival Y han rendido Bien Y no pasa nada Y luego se escarba Y se intenta Malmeter En ese sentido Y creo que aquí Se va a ir también En esa En esa línea ¿No? Muchos están diciendo Seila A la grada Ya Seila Que no vuelva a jugar Con el Atlético Madrid Yo entiendo Que moleste Pero yo no lo haría Depende ¿No? Luego depende Del nivel deportivo Que va a dar Y si hay otra futbolista Que pueda rendir A ese mismo nivel Que Habría que Habría que valorarlo ¿No? Pero Me parece que es Bastante complicado O por lo menos A mi se me hace Se me hace complicado Pensar en que Una futbolista No vaya a rendir Al máximo nivel Sea cual sea su futuro ¿Creéis que Sey Debería No volver a jugar Con el Atlético? Creo que esa es la La pregunta ¿No? El fondo De la cuestión Porque Si Ella No está Al 100% Con el Atlético De Madrid Como las declaraciones Que se han dado O sea Si tenemos en cuenta Que las declaraciones Pueden suponer Que Ella no se siente Futbolista del Real Madrid Ya Al haber declarado eso Por lo tanto Va a influir En su rendimiento ¿Creéis que va a ser así? Voy a dejar Cinco minutos No Tres minutos Para participar La encuesta es ¿Creéis que Sey Debería no volver a jugar Con el Atlético de Madrid Hasta que acabe Hasta que acabe su contrato Hasta que acabe la temporada Podéis ir votando Podéis dejarme En Youtube Vuestros Vuestros comentarios Vuestra opinión Yo No soy partidario De De estas De estas Circunstancias Entendiendo que Molesten las declaraciones Y entendiendo que son Declaraciones Equivocadas Sobre todo Por ese Mi club Porque ella Forma parte del Atlético de Madrid Y tiene que Defender los intereses Del Atlético de Madrid Hasta el final De su contrato Jimmy dice ¿Y por qué no pide disculpas Tanto cuesta? Bueno Esto Que lo estamos grabando El sábado Puede Puede haber movimientos Todavía Puede haber más informaciones A lo largo Del día de hoy Del día de mañana Entonces estaremos pendientes También No sé si se iba a solventar Ya con unas disculpas Porque no se iban a creer Quiero decir Aunque ahora dijese No, por supuesto Yo voy a estar centrada En el Atlético de Madrid Hasta final de temporada Y lo voy a dar todo Para que entremos Para que cumplamos los objetivos La gente ya te va a poner Mala cara Entonces ya no va Ya no va a cambiar El panorama Vamos a decir ¿Ayudaría a rebajarlo? Puede ser Pero quien lo piense Quien piense que va a ser ese el caso Lo va a seguir pensando Y quien no lo piense No lo va a cambiar Si pides disculpas Estás admitiendo Que has hecho algo mal Bueno, pero yo creo Que sí que ha hecho algo mal O sea, yo sí que creo Que ha hecho algo mal No en el hecho de De firmar por el Real Madrid O de hacerlo público Que tampoco lo ha hecho público Pero bueno Más o menos sí Ahora Sino en la manera De expresarte Sobre tu club actual Me parece un tema Más allá de la polémica Que pueda haber Entre Atlético de Madrid Real Madrid Me parece algo Que se sigue repitiendo Año a año Porque tiene que repetirse ¿No? Lo vemos en el masculino Lo vemos en el femenino De jugadores que Pues eso Igual Terminan contrato Y van a irse a otro equipo Jugadores que Van a disputar Una gran competición internacional Movimientos que Hay negociación Y demás Creo que mientras Es más Creo más contraproducente Cuando hay una negociación Que estás pendiente De saber lo que pasa Y eso sí que te puede llegar A desconcentrar Que cuando sabes Que en el futuro Pues te vas a ir el equipo Y lo que queda en tu equipo Vas a seguir al 100% Tengo esa Tengo esa sensación Pero bueno Es mi opinión Quería tratarlo en el día de hoy Porque bueno Me servirá para Para futuros vídeos Para futuros vídeos también Para terminar Os acordaréis Que la semana pasada Abrimos Una quiniela de fichajes En la que Había que pronosticar El futuro de Varias futbolistas También de Sánchez Vera Añadí un entrenador Y en el día de hoy Vamos a añadir Nuevos nombres Vamos a dejar Abierta esa votación Hasta el martes Si el martes Ha habido alguna confirmación Se eliminará Esa Esa respuesta Pasa link Comparto link De esta De esta quiniela Se llama Fichajes Futfem Es en la misma En la misma web Que la quiniela Del Futfem Os lo dejo Aquí en el chat Y os lo dejo en Youtube En los comentarios Lo que no tengo Es todavía Añadidos Los nombres Concretos Que vamos a añadir En el día de hoy Que vamos a añadir En el día de hoy Para que Podáis ir Pronosticando Dice Alberito La opción de Se y al Real Madrid Es como cuando Pones al Barça ganador Evidentemente Esa no la voy a No la voy a incluir Pero si que espero Que Podáis aportarme Algunos nombres Porque yo tengo Cuatro nombres anotados Tengo cuatro nombres anotados Que han salido A lo largo de esta semana De dos de ellos De hecho Ya tenemos Vídeo hecho En Youtube Por lo tanto Tampoco me voy a extender Pero es que En las diez Que añadí En la semana Número uno No incluí A Tere Avelleira Así que Voy a incluir En esta A A la futbolista Gallega Del Real Madrid En que equipo Jugará Tere Avelleira La próxima temporada Esto lo estaba poniendo así O solo estaba poniendo Solo estaba poniendo el nombre ¿Verdad? Tere Avelleira Tere Fecha Lo cerramos El martes A las doce Posibles respuestas Renovará con el Real Madrid Hay que añadirla No tiene ninguna pinta Pero Hay que añadirla Aquí también Por si queréis votar Por esa Por esa opción Real Madrid Fichará por el Atlético de Madrid Como se informó De interés A lo largo de esta Semana A mi esto Ya lo hablé Me parecía Muy raro Pero bueno El interés del Atlético de Madrid Seguro que existe Atleti Ah No me cabe poner Atlético de Madrid Atlético de Madrid Fichará Por un equipo De la liga inglesa O Fichará por otro equipo Esto puede ser Liga italiana Otro equipo español Liga de Estados Unidos Primera pregunta creada Philippa Angeldal Abreviatura No sé cómo abreviarlo Angeldal Angeldal Así Angel Vale Fecha De nuevo Hasta el martes Opciones Sigue en el Manchester City Bueno Renueva Porque tendría que renovar Con el Manchester City Manchester City Ficha por el Real Madrid O ficha por otro equipo Esas son las tres opciones Eva Payor Que esto No lo hemos comentado No lo hemos comentado Porque Mi sensación Es que sumo Es que es un movimiento De A ver cuál es el A ver cuál es el mercado A ver cuál es el mercado De 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 Pero Se ha hablado de Interés Del Manchester United Es que A ver Primero Medio kilo Que es la Que es Vamos a decir la cláusula No es cláusula como tal Pero sería por lo que saldría Que sí que lo vale Que sí que lo vale Pero es un cambio A mejor Irte del Salvo que las cosas Estén Muy mal En el Manchester United Irte del Bolsburgo Al Se habló que las cosas Estén muy mal En el Bolsburgo Irte del Del Bolsburgo Al United Es un paso atrás En lo deportivo Dice Jordi El Chelsea pagó 500 por 500 por Mayra Como no los va a pagar El El United Claro No es caro Como tal Lo digo pensando En La propia Futbolista Ahora irte del Bolsburgo Es un upgrade Se van todas No se van todas Es decir Se ha ido Oberdorf Y sale mucho rumor Pero ya veremos Cuantas se van Realmente Jugadores importantes Que se ha ido Raus Jansen Se va Pues una gran pérdida Bueno Insustituibles A mi Irte al United Procedente del Bolsburgo Me parece un paso atrás Me parece un paso atrás Honestamente Y Económicamente Va a ser un A ver Puede que si eh Puede que si No lo se Estoy hablando de De salario Pero creo que Papayor Para empezar Seguro que tiene Mejores destinos Que el United Si decide Marcharse del Bolsburgo Es más No se si esto Tiene sentido Tampoco No se si esto Tiene sentido Teniendo en cuenta Lo que tiene el Paris Saint Germain Arriba Que ya tiene Catotodo Chavinga Papayor no cabe Ahí Pero tiene más sentido A nivel competitividad Del Paris Saint Germain Y luego Pongamos que El United Necesita A Eva Papayor Que es una mejoría Desde luego Pero necesita Eva Papayor Más que A defensas De primer nivel Cambia Una mejor liga Puede que influya Pero yo no se si Influye tanto Chavinga no es Del Paris Saint Germain Pero bueno A efectos Va a ser No nos comamos La cabeza O ficha Por otro equipo Algún otro Nombre Del mercado Que sea Relativamente Razonable Que se pueda Añadir aquí Voy a añadir El de Merier Si con este Finalizamos Sigue en el Manchester United Después de todo Lo que se ha dicho Es que no voy a Me lo voy a añadir Lo voy a añadir A pesar de que esto Si que es Una inventada Tremenda Ficha por otro Equipo De la liga inglesa O Ficha por otro equipo Distinto Es que A A Mary Herbs Yo creo que Ella ha pensado Que iba a tener Más ofertas De las que realmente Ha tenido Creo que Se ha venido arriba En cuanto a exigencia Por tener un gran caché En Inglaterra Y creo que No ha colado Y es posible Que el Arsenal Mostrar interés ¿No? En En el mercado De invierno De la temporada pasada Fue Pero creo que Se han ido cerrando Puertas Y al final Ha tenido que recular Y yo creo que Se va a quedar Se va a acabar quedando En el United Lo del Paris Saint Germain No está No está mal tirado No está mal tirado El Paris Saint Germain Sobre todo Porque el Paris Saint Germain No sería la primera vez Que hace algún fichaje De portera Veterana Igual Con más Reputación Que rendimiento Pero yo creo Que se va a acabar quedando En el En el United Con esto Podemos dejar El directo De hoy Recordad Podéis ir Añadiendo vuestros Pronósticos En esa En esa quiniela De fichajes Ahora los añado Como tal Para la Semana 2 Aunque esto va a ir un poco Va a ser un poco Relativo No va a ser exactamente Los lunes empezando Y demás Va a depender de cuando haya Cuando haya más contenido Haya menos O repasemos Rumores O Fichajes Gracias a todos Por haber estado Acompañando Una nueva transmisión Si estáis viendo esto Más adelante En Youtube Os recuerdo Que dejéis vuestro like En el vídeo Os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis estar Acompañando En los directos Me sigáis En Twitter En Twitch En Instagram Marcos Recueréis En Youtube Por haber且 ¡Suscríbete y Suscríbete y Suscríbete Y Gracias.